Curiosidades que no sabías de Yu-Gi-Oh! o tal vez si, capítulo 5 Las recientes cartas de visas donde puede llamar a un monstruo de 1500 de ataque, 2100 de defensa hacen de manera no intencionada sinergia con Infinite Track y Zen Minus El efecto del daño de Burn de la carta Versaquer Soul puede seguir incluso si el rival tiene 0 puntos de vida Esto puede hacer referencia al anime en el duelo de Yu-Gi contra Aga Probablemente no los conozcas, pero los Topologinas son un arquetipo original del anime de Yu-Gi-Oh! Brains siendo de la IA de Varys, teniendo relación directa con los Topologic siendo estos que aprovechan su efecto además de ser su condición de victoria